hola desde los ángeles california mi nombre es maría y esta es una mariposa monarca para los que no los conocía en este vídeo los voy a invitar a que me acompañen a seguir todo el proceso de cómo es que yo por unos días tuve una pequeña mini granja de orugas de mariposa monarca y esta es la última que queda hoy ya la vamos a soltar todavía no la puedo ir a soltar porque cuando acaban de salir de su capullito sus alitas están muy pero muy aguaditas parecen como de seda se doblan y no están lo suficientemente fuertes para que ellas vuelen hay que dejarlas un ratito varias horas hasta que sus alas se ponen duritas y ya ellas pueden levantar el vuelo que los invito a que me acompañen durante todo este proceso y espero disfruten el vídeo y les agradezco que estén a mí aquí conmigo mi hijo fue el que me ayudó él está aquí atrás de la cámara y esto fue un proceso muy bonito y que no nada más se puede hacer con mariposas monarcas se puede hacer con cualquier otra mariposa pero hay que saber cuáles son las plantas que alimentan la oruga de esa mariposa porque hay orugas que sólo se alimentan de una planta específica la mariposa monarca sólo se alimenta del milkweed y me parece que le dicen algodoncillo que hay muchísimas variedades y esta es la única planta que las orugas se alimentan hay muchísimas otras mariposas que sus orugas se alimentan de diferentes plantas así que si ustedes encuentran una mariposa en un árbol una oruga en un árbol y ven que está comiendo hojas de allí ustedes pueden llevársela a hacer una mini granja como hice yo siempre y cuando alimentándola de las hojas de esa planta que ustedes miraron que bueno acompáñenme durante todo este proceso y vamos a ver este vídeo miren la mamá vino a visitar a sus bebés ahí está uno aquí está el otro y aquí está la mamá es una mariposa monarca este bebé de mariposa monarca miren está aquí y está súper frío y estoy pensando que lo voy a poner en una en un traste o en algo en una como jaula para él y le voy a estar dando comida de esta misma porque se me desaparecen de aquí yo creo que los pajaritos se los comen y hoy va a estar tan frío que parece que va a haber una mini helada y no quiero que se muera así que esta va a ser una muy buena aventura está ahí y de aquí lo voy a poner este es una jarrón que tenía yo ahí guardado que hace mucho tiempo no uso esta estela de la que es está muy oscuro está bien nublado para hacer queso que yo hago queso y esta es una cortada que me hice injertando árboles así que vamos a cortar la ramita con todo y ramita de la milkweed o algodoncillo y vamos a poner miren ahí está meneándose y voy a cortar la rama estas no hay problema si las cortamos ellas este retoñan muy bien ajaja y se fue con todo y todo está y todos los días les voy a estar poniendo plantas saben que estoy mirando otro bebé chiquitito lo voy a cortar con todo y rama no sé si se puede enfocar pero aquí hay uno y allá abajo está otro más grande los voy a cortar con todo y ramitas las orugas de la mariposa monarca y aquí está miren eso es muy tóxico esta planta para nosotros los humanos pero no para las mariposas monarca ahora lo voy a poner en su casita son tres en total voy a poner las ramitas así y como yo tengo varias plantas de estas todos los días cada vez cada vez que mire que se terminan las hojas les voy a venir a poner más no pueden ver ahí está uno y allá abajo ahí hasta el otro y el pequeñito no sé dónde está y esto se la voy a amarrar con una liga y la voy a mantener así dentro de pues de mi cocina porque les digo se está poniendo muy frío y hoy hay una peligro de mini helada pueden ver entre los árboles atrás de ese árbol seco pues cayó nieve en las montañas está muy frío y miren cómo está de oscuro ya viene la lluvia y la nieve de nuevo ya pasaron tres días de que metí las oruguitas aquí al contenedor ayer en la mañana esta que está aquí se colgó como esa dejó un poquito de de cómo se dice pegó un poquito de seda aquí en el vaso por en el contenedor por dentro y se colgó como esta a mediodía comenzó a ser como abdominales comenzó como a doblar como hacer abdominales y yo no le hice mucho caso dije a lo mejor le va a tomar días pero miren ayer en la tarde cuando entré al cuarto donde mi niño las tiene ya como que el pellejito de la parte de afuera de la oruga se enrolló y miren la oruga se hizo así esa que le llaman chrisales no sé cómo se dice en español y hoy en la mañana esta ya amaneció colgada porque ayer ésta se pasó toda la tarde arriba caminando en la parte de arriba y ahorita ya amaneció colgada y de repente yo veo que ella se empieza a doblar como hacer abdominales como cuando nos colgamos de los pies nos colgamos como cuando la gente se cuelga de los pies y hace como abdominales o como cuando estábamos niños y nos gustaba colgarnos de las ramas miren encontré otra y se la traje a mi niño todos los días bueno no todos los días apenas llevan tres días les quito esa servilleta y les pongo una servilleta nueva porque vieran como dancen de pupú estoy pensando poner un negocio que diga se vende no voy a decir estiércol porque se escucha feo humus de oruga y lo voy a estar vendiendo porque vieran como hacen les he estado poniendo hojitas hojitas nuevas ayer fui casi era noche y vine y les puse más hojitas porque mi hijo tenía miedo de que se fueran a quedar con hambre y mi hijo les había puesto un montón de agua y le dije que no necesitábamos ponerles agua y pues bueno sigan este es el avance de las orugas de la mariposa monarca seguimos con el los avances hi sparky seguimos con los avances y sparky vino corriendo miren ayer fue que les mostré que estaba la segunda oruga colgada cada hora yo estaba yendo a revisar a ver si había algún cambio nada todo el día estuvo colgada y hoy en la mañana ayer a las 11 de la noche me fijé y seguía colgada y hoy en la mañana amaneció así y por cierto esa nueva oruga que encontré es más oscuro la oruguita es más oscura estoy pensando ser el macho o las otras tres eran machos y esa hembra no sé pero tres orugas eran exacta del mismo color y ese es más oscurito lo saqué para que miren pueden ver la diferencia del color esta es más amarillito y esto es más negrito vamos a ver si se enfoca bien esto porque vamos a ver aquí bien amarillito y este es más negrito cuál será la hembra bueno me imagino que Google ha de tener la respuesta pero pues no le vamos a ir a preguntar a Google hay que sorprendernos miren este es el que estaba casi diminuto invisible cuando lo traje este lo encontré en la otra Milkweed pero está bien lindo miren qué bonito que está bueno cuando salgan a las mariposas me supongo que han de tener diferentes manchitas o algo que los diferencia porque estoy seguro que ese ya es que sea la hembra o sea macho pero está bien bonito está más negrito bueno voy a comprarles a cortarle ramitas frescas porque esta ya está un poco marchita para venir a ponerle su lanche y nos vemos en el próximo avance say bye baby oh pues tan hermosos mi hijo dice que son sus babies durante sus clases que es aquí en la casa todo el día él tiene el jarrón ahí al lado de él termina sus clases y se acerca el jarrón a donde él está ya sea viendo tele o jugando a la computadora él acerca el jarrón voy por más comida y regreso después de unos días a ver cómo sigue esto día 6 y miren qué cosa más chistosa están pegándose al frasco en línea este es el que era la oruguita de color más oscuro que mi hijo se puso a investigar sobre ellas y leí en google que la mariposa monarca cuando está así tan oscura es porque está enferma y que se va a morir así que él se asustó yo estoy en un grupo de de una persona que solo habla de mariposas y le puse unas fotos y le pregunté tú que tienes experiencia dime está o no está enfermo esta oruga y esa persona se molestó conmigo y me dijo este grupo solo es para mis amigos íntimos y mis familias para que ellos miren a mi jardín de mariposas pues está un poco raro porque entonces ¿por qué acepto mi solicitud de entrar a ese grupo? anyways resulta que no no está enferma ni nada no sé por qué es de color más oscuro volvemos a lo mismo seguramente porque es el macho no estoy segura porque ya cuando salgan las mariposas vamos a ver la comparación de de cómo son a ver si se pueden distinguir las mariposas anyways voy a poner más hojitas y este es el que estaba bien bebito pequeñito ya está grandote cuando llegan ya casi a este tamaño ellos van y se cuelgan solitos miren se están colgando en este se colgó a noche apenas y ahora voy a quitar este de estas hojas marchitas y lo voy a poner ahí en esas hojitas frescas que le acabo de traer ay miren qué hermosura de de gusanito es una belleza son los bebés de mi hijo lo pongo y bueno regreso en unos días a seguirles diciendo cómo van las orugas de mariposa monarca miren qué cosa más hermosa y se había olvidado decirles es que mi negocio de vender humos de oruga no va muy bien hasta el momento no he recibido ninguna oferta seguiremos intentando hacer progresar este negocio de estiércol de oruga o humos de oruga como se escuche más bonito y logra venderlo lo voy a vender por bolitas porque son unas bolas diminutas después descuento si mi negocio progresó muy buenos días ya regresé después de dos o tres días de no hacerles no filmarles ningún avance tres se hicieron en línea y una rebelde se vino a hacer de este lado en su coco bueno hoy decidí hacerles esto porque miren ahorita en la mañana noté que ya la primera ya se hizo oscura quiere decir que yo creo ya pronto va a salir de ahí la mariposa aquí está esa es la buena noticia la mala noticia que mi negocio de vender la caquita de la oruga no funcionó nadie la quiso comprar pero la puse en un galón la llené de agua con agua de lluvia y con eso estuve regando mis plantas hay que aprovecharla aquí está ya salió la primer mariposa monarca y ahora la vamos a sacar mete la mano mijo y sácala de ahí y aquí está la mariposa la primera que sale man tiene primero que sus alitas salió anoche anoche salió y ahorita la mañana ya la venimos a sacar miren que hermosa there you go Julian pon Sparky dentro de la casa para que no la moleste ven ciérralo en el cuarto córrele llévatelo y aquí está esta bella y hermosa vamos a ya mandé encerrar al gato para que no moleste y la vamos a poner acá que mal bonita bueno regresan unos días cuando salgan las otras ay que preciosa ver nacer un animalito es bonito no tanto como cuando tenemos un hijo pero más o menos así ese es el sentimiento ya pasaron varios días esta es la tercera mariposa que sale y miren ya está lista que es lo que aprendí yo con esto que en cuanto salen de su capullo no hay que soltarlas porque sus hojas sus alas están bien aguaditas así como si fuera un papel mojado y no están fuertes para ellas volar cuando salió la segunda mi hijo ya quería venir y sacarla y pobrecita se quedó ahí varias horas con las alitas dobladas así que esta salió desde la mañana ya lleva como unas cuatro horas ahí y ya la veo que está moviéndose activa y ya es hora de sacarla así que voy a meter la mano suavecito y que se agarre de mi mano y aquí está esta bella y hermosa mariposa monarca este era la oruga que se veía más negra miren qué hermosa que está vamos a ponerla por aquí el sol no nos da mucha chance y aquí está esta bella y hermosa mariposa monarca queda una más en la en el bote pues bueno vamos a ver cuando sale la otra ya salió la mariposa ya se lee ya está lista la mariposa para que la suelte sus alitas miren ya está moviendo ella su salita solita y la vine a poner aquí donde están estos girasoles porque me supongo que como los bebés recién nacidos ella tiene hambre así que come on bebé vamos a soltarla que por cierto como emprendedora de negocios yo no sirvo no logré vender el abono de oruga de mariposa pero que creen que hice lo junté en un traste eso lo puse en un galón con agua y con esa agua regué las mismas plantas de de las plantas de las plantas que les gustan a ella la estoy tratando de que se agarre de la flor y vieran que no se agarra ok ya está mi hijo quería ponerles nombres pero y listo ahí está la bella y hermosa mariposa monarca y pues bueno yo ya estoy germinando muchas más plantas de esas para ellas miren que hermosa se siente una satisfacción bien bonita decir ah mira yo la cuidé les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo hasta el final durante todo este proceso muchas gracias muchas gracias se les quiere mucho 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 bye